Hola compañeros y compañeras, bienvenidos de nuevo al canal, soy Kilian Soler y en esta ocasión os traigo un tema muy interesante que me ha llamado mucho la atención y no había oído hablar en otros canales de YouTube sobre estas posibilidades. Metas asociado con la gente de Nianti, ya sabéis, los creadores de Pokémon GO, el juego aquel de los Pokémon en realidad mixta en el mundo real que se utilizaba con teléfonos móviles, para poder utilizar aplicaciones y experiencias, tanto en realidad virtual como en teléfonos móviles, multiusuario y en realidad mixta. No había visto nada y me ha llamado bastante la atención. Tenemos 3 demos gratuitas disponibles. El sistema se basa en poder utilizar nuestro dispositivo de realidad virtual a través de un link del navegador, que con el navegador oficial de MetaQuest funciona, os dejaré en los comentarios el link a estas 3 demos. Clicaríamos sobre la experiencia que queremos de realidad mixta, nos mapearía la zona, nos pediría permiso para utilizar lo que es la cámara externa de nuestras MetaQuest 3 y también nos pediría permiso si estamos utilizando un móvil para hacer multijugador. Por ejemplo, si estamos jugando con nuestra pareja, pues también nos pedirá permiso para habilitar la cámara. Y también tendremos realidad mixta, tanto en realidad virtual como en el móvil. En el móvil, la persona que lo tenga, pues irá moviendo el móvil para ver su entorno y en realidad virtual nos pondremos el visor para ver el entorno de creación 3D sobre nuestro entorno real. Me ha llamado mucho la atención. Yo había visto experiencias de WebXR en realidad virtual pura, donde a través del navegador podíamos entrar en este tipo de aplicaciones, pero solo eran en realidad virtual y en local. De esta manera, con esta asociación, saltamos a la realidad mixta, donde podemos utilizar teléfonos, tablets y visores de realidad virtual, tanto MetaQuest 3 como MetaQuest 2 como MetaQuest Pro o futuros visores de realidad virtual. Han probado de utilizar unas Apple Vision Pro, pero lo que es el dispositivo se piensa que es un móvil y no han conseguido que funcione. Pero con otros visores como las Pico 4 sí que ha funcionado y con teléfonos móviles. Os voy a enseñar un par de experiencias desde dentro de realidad virtual para que veáis de lo que os hablo. Bueno, como veis ya estoy dentro del tema de realidad vista. Lo que tenéis que hacer es ir al navegador, poner en el link que os dejaré en los comentarios, es un artículo que ha salido en un blog VR, y aquí tenéis las diferentes experiencias que podéis encontrar. Entonces, vais sobre las experiencias. Tenemos esta, que es un juego de barcos multiusuario, donde podemos jugar con el móvil y luego sobre la realidad virtual. Y ahora os voy a poner este, el Magic Carpet. Entonces, le dais a la URL, clicáis encima, directamente os carga el player AR, le daríamos a Start, y aquí, si queréis que sea otra persona con el móvil, copiaríais el link, se lo enviáis por WhatsApp, y él abriría la aplicación, y aquí os aparecería la segunda persona conectada. ¿Veis? Ahora uno de dos, pues si se une la persona del móvil, aparecería en dos de dos. Le damos a Ready. Ahora me empieza a crear el entorno de realidad virtual, realidad mixta. Me aparece un libro, clico encima del libro, y como veis, ya estoy en realidad mixta. Me ha integrado lo que es en el entorno real, el tema de este muñeco. Y fijaros que lo puedo mover por el entorno, lo estoy moviendo con el stick de la izquierda. En el momento que nos movemos, van apareciendo flores. Bueno, esto es una experiencia más que todo, para que veáis, yo lo estoy moviendo, el personaje, lo que es la experiencia de realidad mixta. Es bastante curioso. La segunda persona que se conectara con el móvil, también la veríais aquí, interactuando con vosotros. Si yo me puedo mover, mover el personaje por todo el espacio. Es bastante curioso. No sé si lo conocíais, pero para que veáis las posibilidades que vamos teniendo en el tema de la realidad virtual, realidad mixta, dentro de nuestras metas. Pues a mí la verdad me ha llamado mucho la atención, las cosas que se están empezando a lograr, a través de un navegador. Como os comento, lo hemos hecho a través del navegador. Bueno, muy curioso. No sé qué os parece. Dejádmelo en los comentarios, porque le veo muchas posibilidades. Vamos a probar otra experiencia. Volvemos sobre el navegador. Y me voy aquí a las experiencias. Bajo. Y vamos a probar esta, que no la he probado aún. Es un juego multijugador también, de una abeja. Carga el player. Le damos a lanzar. Vale, ya se ha situado. Como veis, tengo aquí las plantas. Y no sé muy bien lo que tengo que hacer. Supongo que es el que recolecta más flores. Marcaría la flor. Vale. Y vendían las abejas a la flor. Ahora lo veo, ¿veis? Marco la flor, que quiero que recolecten. Vale. Ahora le marco esta otra. Que vayan aquí. Y vendrían lo que son las abejas a recolectar. ¿Veis cómo vienen? Y supongo que gana el que recolecte más flores rápidamente. Bueno, me parece curioso poder integrar este tipo de experiencias que funcionen en multijugador en realidad mixta con teléfonos móviles y con dispositivos de realidad virtual. A ver si le hago que vengan a estas flores de aquí. Sí, sí. ¿Veis cómo van a donde yo lo marco? Y ahora aparecen más flores. Muy sencillo. Pero me parece bastante impactante. ¿Dónde estamos llegando? ¿Que a través de un navegador? Bueno, veamos este tipo de interacciones de una forma tan sencilla. No hay aún el tema de colisiones ni detectar los límites. Pero bueno, me parece un inicio. No sé qué os parece a vosotros, pero a mí la verdad me parece un inicio que a través de un navegador web podamos llegar a este tipo de tecnología. Y visualmente se ve bastante bien lo que es la integración. ¿No te la podemos seguir? Es muy curioso. A ver si viene en mes. Si vienen más abejas, ¿ves? Bastante curioso. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Me ha parecido curiosa y creo que os puede aportar. Y es gratuito. Bueno, pues hasta aquí estas experiencias y el vídeo sobre la realidad mixta a través de WebXR, a través de un navegador. ¿Qué os ha parecido? ¿Lo conocíais? ¿No lo conocíais? ¿Le veis posibilidades? El tema de poder utilizar teléfonos móviles, tablets, realidad virtual, multiusuario y que sea tan fácil como entrar a través de un link. A mí la verdad me ha sorprendido bastante por lo sencillo que es y lo rápido. Eso sí, técnicamente tiene que mejorar bastante. No va muy fluido, pero bueno, la sensación y de cara al futuro cómo se puede plantear me ha llamado bastante la atención y no lo conocía. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido, sobre todo feedback, que llevamos unos vídeos que estáis un poco paraditos, no ponéis ningún comentario, no ponéis nada y parece que esté aquí solito hablando con las paredes. Así que dejad un comentario que me ayuda mucho a ver lo que pensáis sobre este tipo de vídeos que traigo. Y lo de siempre, si os ha gustado el vídeo dadle a like, suscribiros al canal que sois un 80% que no estáis suscritos y nos vemos al próximo vídeo. Os dejo el link en los comentarios para que podáis probar estas experiencias gratuitas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.